¡Ey tú! ¡Sí tú! El que está viendo este video Perdonen por no haber subido más Omegle Sé que les prometí subir Pero, pero, pero Tiene una razón de ser Y es que tuve muchos Bueno, tengo, tengo Muchos exámenes, muchos trabajos Muchas cosas que hacer ¡Ah! Pero Saqué un poquito de tiempo Saqué todo mi fin de semana Para grabar y editar este videito Solo para ustedes, mis niños Así que como no le den like a este videito Lo compartan y me sigan Me voy a matar Además, además, además Quiero que también tengan en cuenta La cantidad de personas que me pasaron Solo por mi avatar, por alguna razón Por alguna fucking razón Me ven y pasan ¡Al toque! ¡No me quieren! Ah, y también recuerden tener cuidado Al entrar en Omegle porque les pueden Ubicar ¡Ah! Eres de España, eres de Santa Cruz De tener rife ¿Qué? ¿Qué mierda? ¡No! ¡Migo, qué mierda! ¿Qué? ¡Qué chucha! En fin Disfruten Buenas Ay, no Una VTuber No puede ser Pero Las probabilidades eran tan bajas La verdad Yo nunca De hecho, nunca Nunca me cuestioné Nunca pensé Habrá gente así Pero Me sorprendí Hoy Hoy ha sido un día De mierda Pero me sorprendí ¿Pero por qué día de mierda? Lo que pensé que era imposible ¿Por qué día de mierda? Porque me ha ido muy mal Porque me ha ido mal Ay, Dios Pero por qué tanto ¿Por qué tanto odio a los VTubers? Se sobrevalora tanto Se da tanto éxito A VTubers Que dices No mames Y las personas que están desde el fondo Que han llevado años Intentando crecer No pueden Solo por una bola de Simps Porque eso es lo que son La mayoría de seguidores Ok Es que vengo estresado Todo el día Ya Entiendo Entiendo No, pero Pero tranquilo Tranquilo Tú tómate Tómate un besito Y verás como todo irá mejor Ok Muy bien Ya me estoy Ya me estoy tranquilizando Ya ¿Has visto? Soy una máquina Muchas gracias Pues Y que te vaya bien Que progreses Como en tu carrera De VTuber Bueno A ver Yo no creo Dinero Dinero Que es lo importante No, mira No creo llegar a mucha gente O sea Lo hago más por diversión ¿Sabes? ¿Qué tal? Porque yo que ya Por favor Que todo el mundo Me está pasando Nadie me quiere ¿Por qué? ¿Por qué soy un personaje 2D? No lo sé ¿No es porque soy un personaje 2D? Ay, mira Bueno, chicas ¿Qué tal? ¿Qué les trae Por Omegle? Pero me cago en... ¿Pero de qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¿Cómo va? Muy bien ¿Y ustedes qué tal? Bien Empezamos una conversación Genial ¡Ay, qué muñequito! Mamá puso ese muñequito ahí Ay, yo no sé ¿Cómo que muñequito? ¿Cómo que muñequito? ¡Te hubo las faltas de respeto! ¿Cómo que muñequito? Tengo nombre Por favor, respételo Exactamente O sea, sé que merezco Sé que merezco que me pateen Pero no para tanto ¿Qué tipo de dibujos haces? Espero que no sea... No soy for work Porque pues... ¡No, no, 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 no! Aunque se ve mucho mercado para eso Buenas, señorita ¿Cómo está usted? Vengo a ofrecerle aquí la telefonía Movistar Si usted quiere cambiarse a esta línea Puede conseguir 3 gigas más de internet ¿Está dispuesta? No Oye, oye Buenas, buenas ¡Hola, hola! ¡Woo! Pero, pero, pero Habla, habla conmigo Chito, madre Me siento observada, ¿sabes? Desde hace mucho tiempo No tenía una conversación Tan agradable en Omidle, ¿eh? No, no Se le fue el wifi Se le fue el wifi No, me estaba agradando No, amigo Amigo, amigo Por favor, regresa Amigo, amigo Amigo, su internet La primera persona que Bueno, me empezó Empezó diciéndome Ah, tengo día, ya, no sé qué Pero luego fue súper buena onda Ah, no Se le fue el wifi No, amigo Se le fue el internet Le voy a dar un segundo más Uno Dos ¡Lo siento! ¿Puedes decir, por favor Omawa Omawa Moshinbeiru ¿Mani? Es que nos drogamos ¿Por qué nos reímos de todos? ¿Seguras que no se toman nada? Tengo Sangre de niños a veces Pero ¿Qué? ¡Chucha! Y lo dice tan normal Bueno, sangre de niños a veces Bueno, de vez en cuando, ¿sabes? Mi día a día ¿Eres de España? ¿Por qué? Pregunto Es que tu voz Pero Pero ¿Opa? Recién Pero ¿Me acabas de escuchar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Eres de España Eres de Santa Cruz De De Ni Rife ¿Qué? ¿Qué mierda? ¡No! ¡Milo! ¡Qué mierda! ¿Qué? ¡Qué chucha! ¡Amigo! ¡No! ¡Explicame eso! ¡Explicamelo! ¡No! ¡Espera! ¡Explicame eso! ¡¿Cómo?! ¡No! ¿No ensé? ¿Si eres ahí? ¡Qué mierda! ¡Güeyón! ¡No! ¡No! ¡Explicame! 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 Y dime ¿Cuántas ¿Cuántos animes Ya has visto hasta ahora? ¿Cuántos crees? ¿Unos cinco? ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Por qué solo cinco? ¿Por qué solo cinco? ¿500? Vale Vas mejorando Vas mejorando Sigue Stonks ¡Stonks! ¿Seycientos? 673 ¡Wow! ¿Eh? Escúchame, escúchame Si no me crees Siempre te puedo pasar MyAnimeList Que ahí los tengo apuntados Y me faltan Las de las anteriores seasons ¡Opa! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno! ¡Se me fue el internet! No te quise dejar No te quise dejar Te lo juro Te lo juro No, no, no Yo me quedé Me quedé un ratito Me quedé un ratito Esperando A ver si A ver si volví así Genial Yo también me gustó Desde hace como cinco minutos Tal vez ¡Oh! ¡Ay, Dios santo! Yo siempre he dicho Si te propones algo Y lo intentas Con mucho esfuerzo Lo vas a conseguir Y si lo conseguí Aunque fue lo más estúpido La meta más estúpida Que tuve hoy Lo conseguí Es que imagínate Estás, no sé Eres amigo de una persona Y le preguntas ¿Cuál fue tu meta de hoy? Aunque no sé Qué persona te preguntaría ¿Cuál fue tus metas? Y te dice Mi meta de hoy Fue Volver a encontrar Una VTuber En Gomedle ¡Toma! ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Sabes qué es lo mejor? Que lo conseguiste Fiera No, te creemos A mí te creemos Te creemos A mí te creemos ¿Cómo supiste mi ubicación? ¿Cómo supiste mi ubicación? Porque te conozco ¿Qué? Porque te conozco ¿En serio? ¿Quién eres? No sé Tú dime No, neta Tengo miedo Explícame No es cierto Es broma Este Mira Te explico Esto puedes hacerlo En tu Google Chrome En una computadora Que tú tengas Casi me cago encima Amigo Amigo Que fucking miedo Oye Dime ¿Tienes Instagram? No, Instagram Bueno, tengo de arte Te sirve Oye ¿Me has pegado un susto? Que lo flipas ¿Me has pegado un susto? No, en serio Me di un paro cardíaco Cuando dijiste Islas Cana No Cuando dijiste Santa Cruz Dije Ya Ya está Yo Me hackearon Me hackearon Me hackearon Ey 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 Ya Se acabó el video Lo siento chicos Yo sé que quieren más Pero Mucho Mucha edición por hoy Así que eso Chicos 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 Recuerden Seguirme en Twitch Y unirse a mi server de Discord ¿Eh? ¿Vale? Recuerdenlo Únanse Y denle like al video Compartan Y síganme Síganme chicos Que necesito Quiero llegar a los mil Quiero llegar a los mil seguidores Vamos que se puede Un besito Muchas gracias por ver el videito De verdad Muchas gracias Los amo Los quiero Besito en el siempre sucio Toma más No te quiere No te quiere